¿Puedo negarme a realizar mi trabajo si considero que se está poniendo en riesgo mi salud e incluso mi vida? Sí, el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales da esta posibilidad si estás expuesto o expuesta a un riesgo grave e inminente. Pero es importante que siempre contactes con los servicios del sindicato, con el Delegado de Prevención o con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para que te asesoren sobre la conveniencia de abandonar tu puesto de trabajo o de que los representantes legales paralicen la actividad y también sobre cómo hacerlo.